¡Suscríbete al canal! Aquí hay de todo, hay comida, hay botanas, hay postres, bebidas, de todo tipo de comercios, hasta maquinitas hay, ahorita les vamos a llevar a dar un recorrido junto con nosotros para que conozcan lo mero chingón de Iztapalapa, padrinos, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Tocinos, tortas, tacos! Ahorita yo vi que estaban pidiendo una sincronizadita y se veía bastante buena. ¿Tienes sincronizadas todavía? Sí, todavía. Una sincronizada con tocinos, ¿puede ser? ¿O piña y tocino? ¿Qué? Hawaianona, ¿no? Vamos a ver qué tal está mi mai. Miren nada más qué sincronizadota nos acaban de dar mi mai. Una verdadera chulada, trae de todo, ya viene con su catsup, su lechuga, piñita y vean acá adentro se ve todo el quesito bien derretido, jamón. Esta es una sincronizada y no chingaderas, güey. Vamos a echarle talita salsa de habanero que dicen que está buena. Esta dicen que está brava, que está picosona. Vamos a entrarle aquí a ver qué tal nos va. A ver qué tal. Ay, güey. Está bien caliente, padre, ¿eh? Trae de todo. Nunca me había comido una sincronizada tan completa así. ¡Ah, está bien caliente! Con su piñita. ¡Ah, vamos a entrar ahí! Bastante buena, ¿eh, güey? Yo nunca le había puesto su catsup para la sincronizada, pero mira que es una buena mezcla, güey. Y la sincronizada solo cuesta 40 pechareques, mi mai. ¿40 o cuánto? ¿45? ¿40, va? Ya está ahí sincronizada, además, ¿eh? Está más sincronizada que las niñas que andan bailando allá atrás, güey. No saben ni para dónde ir, no tienen ni idea, pero esta sí está bien sincronizada, padre. Y hay que irnos relax. Aquí bien podríamos pedir varias cosas, pero vamos a recorrer varios negocios, no hay que atascarnos. Pero nada más aquí el tocinito, cómo se le caigan. ¡Uy, padre! Padrinote. Y la alza de habanero, la neta sí está chida, ¿eh? Está picozana. Mirá, Mer, ¿me ayudas aquí tantito con esta sincronizada? Quiero ver, Ramero, nos está acompañando en esta aventura. Pero bien vegeta, bien a fuerza, ¿eh? Bien a fuerza, sí, ya nos lo queríamos invitar, pero... ¡Ah, perro, eh! Y como podemos ver, hoy viene con su cosplay de su personaje. Oye, Ramero, viene... Oye, José sí viene dispasado de Ramero, mira. ¡A huevo, eh! ¡A huevo, padrino! Sí está chida, ¿vale? La salsita está picozana. Ah, vamos a entrar aquí una vez hasta dejar bien limpio el plato. A ver, ¿sí? Pero no me la cobres, güey. ¿A poco de a 10 pesos? Uy, uy. No me la cobres, güey. Disculpe. A huevo, padre. Eso es todo, Chinacollandia. Cámara, mi man. Ahora sí te la cobro. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo eres, güey? A huevo, padre. ¿Qué es más? Te invito un heladito, ¿cómo ves? Un heladito. ¿Sí? No, güey, invítame una de 10. No, tú no quieres comer, mi man. Tú no quieres comer, güey. No, se la ganó, se la ganó. Déjale, invítame una de 10. Déjale, invítame una de 10. Entre 1, 2, 3. ¡Ah, ya! ¡Haciendo esto! Ahí, como les digo, aquí venden de todo. Aquí hay un carnalito que venden acá. Juguetillos, un poco de botana. Y aquí estos inflables. ¿De cómo estos, padre? 40. ¿De cuarentín? ¿Y el Rey Misterio, de cómo? Centraloc. ¿De cuál es el Centraloc? Centraloc, cabrón. Centraloc, ¿verdad? De 140. Cópralo y personalízalo. A huevo, se ve chido, ¿eh? Hecho en México. Hecho en México, por hecho en México, güey. ¿Qué prefieres? ¿Una a 10 o un inflable, güey? Un 10. ¿Una de estas está más caro? ¿Lo puedes vender más caro este, güey? ¿Lo dan a 40? ¿Cómo ves? Ya, dame 10. ¡Eso ya! Cámara, güey. ¡Eso ya! ¡Chicos hermanos, viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, padre! Dice ya, güey. Si no estamos con Chabelo, pa, tú dame los 10 y ya, güey. Vamos a ver qué... Es que el Tralocito se ve chido, ¿verdad? Está caro. ¿Se puede calar? ¿Se puede calar o no? ¿Cómo dices? ¿Se puede calar o no? ¿Se puede calar o no? Ya para... ¡Ay! Ya que le dieron hasta su balonazo, güey. Nah, si es como el Traloc, güey. Le dan sus putazos y se pone de pie, güey, ¿eh? Ante la adversidad, güey. Échame ese, ya lo tengo bien arrastrado, ya échamelo. Está chido este, güey. Aquí el chavo del rameo le llamó la atención... ¿Esos qué dices que son, carnal? Van un juguete sorpresa. Juguete sorpresa, dice, ¿verdad? ¿Cómo los das? A 15. ¿Qué igual te saldrá? ¿Tú cuál te late, mi rameo? ¿Juguete sorpresa? Pero este sí es como la sorpresa que viene aquí. ¿Es uno de Goku o qué es? No, viene juguete rando, nada más es pasada. Ah, juguete rando. ¿Es de niño o de niña? Ah, va, va, va. Entonces aquí en este puedo agarrar uno de Goku y me sale alguien acá, ¿eh? ¿No tienes unisex? Ok, somos tradicionales. Este puesto es tradicional, güey, sí, güey. Va, me llevo el de Goku, entonces. El de Goku, a ver. Yo me llevo a ver si es cierto que es uno de niña, a ver si es cierto. Me llevo el de Dora a la Exploradora. Que yo también, yo no soy niño, yo vi Dora a la Exploradora, ¿eh? Sí. ¿Y de cómo? ¿Y las brujitas? ¿Se paga antes de...? ¿Se paga antes de pagar? ¿O se paga antes de abrir? ¿Se paga antes de abrir? A ver, a ver, a ver. A ver qué te sale aquí. Mira. Una rocaleta, güey. ¡Una churrumay! ¡Huevo! Es una churrumay al revés, güey. Ah, mira. ¿Qué es, güey? Una cámara, güey. ¡Ah, güey, Héctor! ¡Ah, güey, Héctor! ¡Ya te salió una brujita, güey! Ahora sí soy el de Dora, güey. Está chido, bro. Yo lo veo también unisex, mi mayor. Sí. No, es mucho caso, pero sí lo veo bien unisex, güey. Sí, lo veo, güey. Voy a llevar acá la camarita del Santos. A ver esto de niña, a ver qué tal está. Un reloj, güey. Así es. Ah, güey. Un relojito. Está chido, ¿eh? Un relojito de licorio. Mira, ¿cómo dices que está el juguete de sorpresa, güey? En la quince. ¿Quince varos? Te lo regalo, mi toro. No. Mira, es de ahí, mi mayor. Es de ahí, güey. Chulada, padrino. ¿Cuánto es, mi mayor? Sí, le quedó. Sí, sí, le quedó, ¿no? Sí, le quedó chido, ¿no? ¿Qué hace o qué? ¿Aza el reloj? ¿Eh? A ver. Ah, jale. A ver, dime la pregunta, ¿qué eres? ¿Qué eres, güey? Se ve chido, güey, ¿eh? La hora de putear. O sea, güey. La hora de putear. Sí, güey, se ve chido, güey. La verdad sí, ya se fue muy rayado aquí. ¿Cuánto es, güey? Las brujitas y los dos juguetes sorpresas. Mis santitos, vamos a echarnos aquí un heladito con mi carnal. ¿Qué onda, mi may? ¿Cómo se llama aquí el negocio, güey? Pues aquí helados. Los helados, ¿no? Los helados. Échame un conito sencillo, ¿no? Que andamos probando de todo para no llenarme tanto, carnal. Aquí se ve bastante chido. ¿Qué le pones, mi may? A ver, chav, uno con chispitas, a ver. A huevo. ¿Cómo lo das, güey? Eso es en 12. 12 pechoreques, mira. Qué belleza, ¿eh? Un heladito bastante chido, güey. 12 pechoreques nada más. ¿Sabes que yo soy de los que se comen el helado de un solo bocado, eh? Me congeló la cabeza, güey. Yo soy de esos, ¿eh? Pero déjale. Buen helado, padre. Está chido, mi may. Solo 12 pechoreques. Es un helado muy chido. Qué chulada. Mis santitos, llegamos aquí a los juegos de azar, güey. Aquí están las hartas maquinitas. Hay maquinitas de todo tipo. Puestas de acá de suerte, de los botones, güey. Las de escalerita, donde van cayendo las monedas. Y esta que nunca la había visto, güey. Se ve chida, ¿eh? Esta de ganchito se ve chida. A ver qué tal sale. Cuesta cinco pechoreques. Vamos a ver si le sacamos algo, ¿no? Mira, a mí se atreve a echarle nuestro cinquito a ver qué tal nos va. En este maquinón, padre. Vamos a ver, aquí ya le sangraron uno. Por aquí creo que puede estar chido. No, 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 del pez, güey. No, del pez viene en medio. Voy a darme tres oportunidades aquí a ver qué tal me va, güey. A ver qué tal. No, güey, cerca. Me voy a echarle mis últimos cinco aquí ya. Le variamos de máquina, ¿no? Para no gancharnos con esta. Vámonos. No, no hay una, mi mía. Nomás no la armé. Vamos a probar suerte en otra, güey, porque nomás no la estoy armando, padre. Aquí andamos aquí junto con el buen chaval y el pepo, güey, chaval de la maquita. ¿La han sacado, güey? Sí, pero ya me quedé la misma. A ver, vamos a intentarla aquí. A ver, también te quedas bien enganchado, güey, con las de escalerita, güey. A ver, ájale, ya que hay una, ya que hay una. Ni madres, güey. Esos billetitos enrayados te motivan, ¿no? Como que te hacen pensar que vas a ganarte una buena feria. ¿Fuiste tú, ramero? Ah, no, no, va. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No, güey, vale madres, güey. Anda igual de talón que el compa de allá atrás, güey. Yo te dije que una da diez. Ahora vamos a darle aquí. No, güey, no di una, güey. Ya mejor vamos a apostar en las de pesito, güey, porque estamos perdiendo mucho en las de cinco, güey. Puros de a pesito, mis santos. De a pechereque. Mis santitos, vamos a probarle suerte aquí con las de a peso. A ver qué tal nos va. Yo soy dedos bien atascados, ¿eh? Que le echa todo, mi mae. A ver si corremos con la suerte de ganarnos algo, güey. Vamos, a ver, aquí quince pechereques nos vamos a gastar aquí. Chingue su madre. Por eso trabajamos, güey. Por eso me parto el lomo. Otro. Te regalo dos, mis santos. A ver, échate un parcita, a ver cuál. Ah, porque así. A ver si es cierto. A ver si la trae el santos, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va. ¿Ya ganaste, ramero? Nada más, no, güey. Nomás no nos persinamos. Ahora sí cayó la tuya, santos. No mames, güey. Me lleva el puto chable, güey. Nos hubiéramos rayado, güey. Ahora vamos a ver si conseguimos con más suerte o... O la neta, no, güey. Creo que no le estamos armando, güey. Yo creo que estamos desaprovechando nuestros cinco pesos, güey. Mejor los hubiéramos invertido aquí, mi mai. Mira. Aquí se hubieran invertido mejor, güey. Las películas a cinco pesos en lugar de gastarlas ahí. Ya nos hubiéramos comprado la del cártel, güey. El cártel de los sapos. No manches, güey. Señora Acero, güey. Aquí había buenas, güey. Me dejaría que me hubiera comprado con todo lo que perdí en las maquis. Me hubiera comprado toda la temporada de Señora Acero, güey. ¿Ve? Soy un estúpido, de verdad. Después del fracaso de las maquinitas, mi mai. Ahora sí vamos a invertir nuestro dinero donde se beben. Vamos a comprar aquí unos alimentos con mi compa. ¿Cómo se llaman aquí las pitzitas, carnal? Pits del güero. Las pits del güero. Mira quién más, el güero. No nos atiende el buen güero. Aquí tiene de todos los tamaños hasta la Junior, que es una así, una mini pitzita, mi mai. Y este mini, chica, familiar, mediana, grande, jumbo y extra, mi mai. Nosotros vamos a pedir una mediana para compartir aquí porque saben que estamos tragándole de varios puestos. Mis santos, aquí están todos los ingredientes que tiene mi carnalito. Jaguañana, jamosa, chicha, pepperoni, atún, arrachera y pastor son los que más me llamaron la atención, mi mai. Y nosotros vamos a pedir mitad arrachera, mitad pastor, a ver qué tal sabe, padrinos. Bueno, a ver, aquí les deja chambear a puro güero mi carnal nada más, ¿eh? Solo para seguir manteniendo el nombre del lugar. Esta es la arracherita y pastor, ¿va, carnal? Se ve bastante chida, güey, es buen tamaño. Yo pensé que luego cuando te ponen esos platos en las pizzerías, güey, la pitzita como que no abarca todo el plato y aquí hasta se desparrama del plato, mi mai. Arracherita, ya he comido aquí dos, tres cosas y aún así se me sigue haciendo con la boca este pedo, ¿eh? Vamos a entrarla, a preparárnosla, ahí están todas las salsas, a ver qué tranza. ¿Esta qué precio tiene, padrino? ¿Esta tamaño? Es la mediana, 145. 145 pechereques, dos personitas sin bronca, dos personas bastante tragonas se llenan con esto. Vamos a ver qué tal está. Ya le voy a entrar porque este quesito, vea nada más cómo se anda saliendo. Uf, uf, güey, hasta cuesta despegar la rebanadita de aquí, de tanto quesito que tiene, mi mai, ¿eh? Ay, 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 ay. No, hombre, qué chulada, padrino, ¿eh? No, hombre. Te invito a carnal, ven. Te invito a carnal. Es más, mira. Mira, mi mai, no, 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 si lo voy a entrar está bien perrón esta pizza, ¿eh? Y buen quesito, eh Muy buen queso y muy sabrosa, güey ¿Qué tal mi toro? Ahí sin miedo, mi mamá, ahí sin miedo Mis santos, no podíamos irnos de este recorrido de Iztapalapa Sin probar un chicharrónsote preparado, mi mamá Encontramos un negocio que vende chicharrones preparados Además venden los clásicos dorilocos, mi mamá Y aquí es como preparan el chicharrón preparado como me gusta, mi mamá Que le echan su queso, que le echan su limón Una verdadera tascadera de chicharrón Pedí el grande, el tamaño familiar Vamos a ver qué tal está y disfrutemos de este chicharrón preparado En este recorrido gastronómico de Tragadera Callejera Aquí en el Meritito Iztapalapa, mi mamá Muchas gracias, eh Ah, mira mis santitos Una chulada de chicharrón Hasta se me salió la baba, comadre Ya ando aquí tartamudeando de tan rico que se ve este chicharróncito Vean nada más, así deben prepararlos en todos... Ah, gracias, que fue, gracias Así deben prepararlos en todos lados, mi mamá Con sus hartos cueritos, su buen aguacate, quesito Limón, vean cómo le escura aquí el limoncito Vean nada más cómo le ando escurriendo Así ando yo, mi mamá De que ya se me hizo agua la boca Vamos a disfrutarlo y probar este chicharrónsote preparado, mi mamá Mira, mi mamá Esta primera mordida quiero que lleve de todo Vamos a recontarle aquí el aguacatito, el jitomatito Los cueritos, queso, salsa Y a disfrutar de este chicharrón preparado Que cuesta 50 pechereques, mi mamá Pero vean nada más este chicharrónsote Es una comida corrida completa, padre Hasta ahorita voy en victo, mis santos No se me ha caído nada de mi chicharrón preparado Es una labor muy difícil, ¿no? Comer tu chicharrón preparado y que no se te caiga ni un solo ingrediente de tu chicharrón Vamos a ver cuánto nos dura Este sueño, güey Mira, por poquito voy a alcanzar a escatar, ¿eh? Por poquito, güey Qué bello ese chicharrón, mi mamá Vamos a seguir disfrutando de esto Aquí en el mero centro de Iztapalapa, mi mamá Con chicharrón preparado Mis panas Qué más le pida a la vida, güey Mis mamá, eso ya le comimos de todo, güey Chicharrón, tacos, sincronizadas Este, pizzita, de todo Le comimos, mi mamá y ya estamos terminando al rato así, mira Así como el traloxito haciendo ahorita después de comer tanta chingadera, mi mamá Pero se gozó, ¿eh? Se gozó bastante, padre Mis santitos, hemos llegado al final de este recorrido de comida callejera en el meritito centro de Iztapalapa, mi mamá Como les dije, aquí hay un chingo de opciones No nos alcanzamos a comer de todo, pero también había lotitos, hamburguesas, quesadillas, de todo de todavía, mi mamá Nada más que por nuestra parte, esto ya fue todo Nos vemos en el siguiente video Pero ustedes ya saben, sigan echando todo el certificado de humildad, mis maís Así que aquí mi muñequito de Tlalox Y yo les decimos, ya dije que es de Tlalox, ¿eh? Aunque le falta acá un poco de sol a este muñequito, güey Pero yo ya voy a decir que es mi figura de acción de Tlalox, padre, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente Y si ustedes llegaron hasta el final de este video Pongan el hashtag de ArribaTlalox Porque miren, el Tlalox siempre arriba, padre, mira Lo tiras y otra vez de pie, padre, ¿no? Vámonos, aquí se la avientan huevos, mira Vámonos, ¿eh? De pie, puro ArribaTlalox, chingue Arriba Iztapalapa, mis maís ArribaTlalox